¿Por qué no estudias? ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué esperas que tu padre te venga a regañar? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué tu piensas que el padre siempre te venga a regañar? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Hay que aprender Hay que pensar Que te vas a tener que ser Por quien escribas Por quien aprendes Porque los fines de semana Siempre te vas a cambiar Por quien estudias Por quien aprendes Si no lo haces un tosero Propeteo en el canal Si no lo haces un tosero Propeteo en el canal Si no lo haces un tosero Hay que estudiar Hay que aprender Hay que aprender Hay que esperar Que te vas a tener que ser Hay que estudiar Hay que aprender Hay que esperar Que te vas a tener que ser Hay que estudiar Hay que aprender Hay que aprender Hay que pensar Ahora hay que aprender Ahora hay que estudiar Oye, 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 oye Ahora hay que aprender Ahora hay que estudiar Ahora hay que aprender Oye, 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 oye Ahora hay que aprender Oye, 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 oye Ahora hay que aprender Ahora hay que aprender Oye, 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 oye Ahora hay que aprender